Y llegar a donde tú estás ¡Vaya amor! ¡Chaparrita! Me encuentro en la carretera que va del carretón Al Ojo de Agua de los Solices, amigos Un saludo para todos ustedes, mis amigos, mis suscriptores Si les gusta este video, compártanlo, por favor Les voy a presentar un lugarcito que está de maravilla Muy bonito ¡Saludos! El motivo Que estemos separados Una del otro Abandonados Quisiera tener alas Para llegar contigo Quisiera tener alas Y llegar a donde tú estás Quisiera tener alas Y llegar a donde tú estás Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste No sé qué es lo que tengo La vida se me acaba No sé si voy o vengo Quisiera tener alas Y llegar a donde tú estás Quisiera tener alas Y llegar a donde tú estás Quisiera estar contigo Para quererte más y más Quiero que la distancia No sea el motivo Que estemos separados Que estemos separados Uno del otro Abandonados Quisiera tener alas Para llegar contigo Quisiera tener alas Y llegar a donde tú estás Quisiera tener alas Y llegar a donde tú estás Y pues ahí tenemos la comunidad Del Ojo de Agua De Los Solices Salud para toda esa gente bonita Del Ojo de Agua De Los Solices Claro que sí Y de qué belleza de lugar Se ha llegado el momento Chiquita del alma De hablar Sin mentiras Esperar mucho tiempo Para ver si cambiabas Y tú Y me miras Al principio dijiste que ya Que vinieran las nieves De veros Y de ver a la virgen Y luego casarnos sería Lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y a la vez que ha levantado el macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores y llevo al inverno Y no Y me miras Es por eso te digo Se llegó el momento de hablar Sin mentiras Sin mentiras Al principio dijiste que ya Que vinieran las nieves de enero Y de ver a la virgen Y de ver a la virgen Que el hijo debo casarnos sería Lo primero No soporto más tus mentiras No soporto más tus mentiras Y si estiramente estás esplazando Al llegar con pasados años Y lo pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegar una flora en el mayo Ya no es mi aguantada el macho Y mi amargo dolor me lo cayó Si te gusta este video Compártelo por favor Buen día, buena tarde y buena noche